100% original, Choquita Linda Choquita Linda ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero nada y nunca mentiría a decir que ahora ya eres tú. ¿Quién más puede dar la vida a ese amor? ¿Quién más? Si no soy yo. ¿Quién más? Quiero nada y nunca mentiría a decir que ahora ya eres tú. ¿Quién más? Quiero nada y nunca mentiría a decir que ahora ya eres tú. ¿Quién más? Quiero nada y nunca mentiría a decir que ahora ya eres tú. ¿Quién más? Quiero nada y nunca mentiría a decir que ahora ya eres tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!